Bueno, don Diego, ¿dónde está que lo llamó la comunidad? Ya logró meter su valero. Adelante, Diego. Mauricio, pues el valero ya lo guardé en el Transmóvil número 9, Pablito, el que clavó un clavito. Y nos vamos a ir rápidamente a que ustedes vean por qué estoy aquí en el barrio Ciudadela Colt Subsidio. Carrera 111 con calle 83. Las imágenes no pueden ser más discientes y es el pésimo estado de esta importante vía. Aquí no hay huequitos, aquí no hay troneras, aquí no hay ni siquiera cráteres. Aquí lo que no hay es vía. Es así de sencillo. La vía, el asfalto se perdió, el desnivel es de casi aproximadamente unos 40, 50 centímetros. Y lo peligro de esto del asunto es que esta es una de las vías importantes porque es la entrada principal al centro comercial de aquí de Ciudadela Colt Subsidio. Entonces la cantidad de gente que por esta época y más en temporada de vacaciones transita a pie o en carro, pues es muchísima. Nos llamaron y nos dijeron, oiga, échese la pasadita por Ciudadela Colt Subsidio. Usted ha estado por El Cortijo, ha estado por Villas de Granada. Pase por acá y ayúdenos con esta calle. Pues aquí estamos cumpliéndole la cita a mi muchachada de Ciudadela Colt Subsidio. Mostrándoles el pésimo estado. Vean cómo tiene que pasar este bus del sistema integrado de transporte público. Este alimentador que va hacia el portal de la 80. Y no solamente son los alimentadores, también son los buses azules los más afectados. Y además ellos, por obligación, tienen que pasar por esta vía. Vean, porque otros vehículos, que son los particulares, toman una vía alterna, se meten en contra. Y ya se les voy a mostrar. Pero lo que yo les quiero mostrar es, vean, esto es parte de lo que encontramos aquí. Este es un pedazo de uno de los buses del SIP. Parece aquí tenemos la huella que fue dejado acá en este punto. Vean, aquí sufrió. Lo quitamos porque, vean, se lo vamos a entregar a Jotica. Y es que no son solo, vean, no solamente se le está, se le está saliendo, vean, ya. Vean. Vean cómo es esto. Complicadísimo. Las varillas se están soltando. ¿Esto qué hace? Pues que los más afectados sean los buses del SIP. No hay muelle que resulte limpiecito. O mejor, que no salga afectado, vean. El muelle es la parte de abajo que tiene aquí. No sé si lo alcancen a ver por allá al fondo. Allá, allá se ve el muelle. Ahí tienen las hojas. Son cerca de seis hojas que eso se parte. Y nos dicen que el arreglo, hablando con unos mecánicos, bajar un muelle cuesta entre 80 mil y 100 mil pesos. Arreglar cada lámina de los muelles puede costar entre 200, 250 mil. Imagínense cuando pasan por aquí y se empiezan a totear. Parece que el único carro que se puede pasar aquí tranquilamente y no sufre es el del carro de valores que está aquí parqueado hace rato. Y pues llega sin ningún problema. Y la vía que les comentaba que tienen que tomar. Venga para acá, su merced. Venga. Pase y nos dice que ojalá no la arreglen. Hola, buen día. ¿Cómo es su nombre? Buenos días. Carmenza. Doña Carmencita, ¿desde dónde venimos? De aquí, con el suicidio. Ah, haciendo la vuelta. Sí, señor, aquí en la Eucaristía. Ah, está saliendo de misa. Pidiendo por todos ustedes, los jóvenes, que Dios me los guarde y me los... Ay, tan linda, muchas gracias. Déjame les conceda bendiciones, trabajo, todo lo que se necesite. Tan linda, muchas gracias. Y hoy, noche de las velitas, pues con más devoción, ¿no? Sí, pero es que aquí el Transmilenio se desajusta. Los carros se desajustan. Es un bamboleo complicado. Terrible, sí, ojalá no la arreglaran. Claro que sí, pues estamos aquí desde Venga, se lo arreglo precisamente para ver cómo le ponemos coto a este asunto. Vamos a hablar con la unidad de mantenimiento vial, con el IDU, porque vea, este es el 1.4, cortijo. Vamos a, nuevamente que gire Michael para que se den cuenta. ¿Pero ustedes son de acá del barrio o...? Nosotros somos de toda Bogotá, somos del Canal Capital y somos del barrio también, ya aquí hemos venido mucho. Les agradezco lo terrible que está esto. Y mire que allí por donde cruza el Citepe igual, eso es una laguna terrible. Ah, bueno, eso sí, cuando llueve se nos... Pero es que la calle está así. Y yo no sé por qué obligan al Citepe a dar la vuelta y se dañan los buses ahí, los obligan a dar la vuelta por ahí, habiendo arribita más calle buena. ¿Qué estará pasando en Ciudad de la Colsubsidio? Que ya tenemos el reporte de varias calles destruidas, ¿ah? Destruidas, sí. Y por ejemplo, la calle que yo vivo, que es hacia el cortijo, unos ingenieros jóvenes hicieron un trabajo pero hermosísimo, muy bien hecho. Ojalá los volvieran a contratar para todo esto. Porque le cuento, doña Carmencita, hace aproximadamente unos cinco o seis meses también recibimos el llamado de uno de nuestros amigos del lado por allá de Los Cerezos, por el cortijo. Era también un run point, una glorieta, vuelta, nada. Llegamos y logramos mejorarla, ya tenemos una historia con Finer Feliz allá. Mire, le cuento, nosotros cuando nos pasamos acá, las bucetas tenían que tener un paradero, un comedor y baños. Y les obligaron a esas bucetas a hacer eso, y tenían el paradero ahí al fondo. Y ahorita que vino el Citepe, los señores tenían que hacer sus necesidades en la calle. Bueno, los echaron porque los vecinos dijeron que les dañaron las rejas, que no hicieron un daño a todos. Pero entonces esas calles, los Citepe se desajustaron terrible, porque esa calle está totalmente rotada. La última, bajando por este derecho, la última. Si ustedes de pronto bajan, van a ver, van a ver eso. Entonces, es una necesidad, y los Citepe se dañan, seguro que... No todo, y no solamente los Citepe, sino también ustedes, porque el bamboleo termina vibrando esas casas, esos edificios. Doña Carmencita, vamos a hacer una cosa. Desde Véngase, lo arreglo de Canal Capital, vamos a empezar a trabajar, como le decía, con la unidad de mantenimiento vial, con el IDU. También vamos a hablar con nuestros amigos de Transmilenio, para ver qué podemos hacer con los conductores, para mejorar las condiciones de vida aquí en Ciudad de la Colsubsidio, ¿le parece? Ay, sí, muy amable. Necesitamos gente joven como ustedes, que tomen rin. Y ustedes también, claro que sí. Pero es que los jóvenes tienen todas las... Desde que se nos eche bendiciones, nosotros felices. Sí, yo pido mucho por los jóvenes, muy amable. Muchas gracias, cuídese mucho, Doña Carmencita, vea. Esa es parte de mi muchacha, de mi heredia, con la gente que nos encontramos aquí en Ciudad de la Colsubsidio. Entonces, el compromiso con Doña Carmencita y con toda la gente aquí del barrio de Ciudad de la Colsubsidio es eso. Empezar a trabajar con las autoridades locales, con las distritales, para saber cuándo podemos tener una historia con final feliz.